Hola, yo soy Beto, quizá me recuerdes en Beto Game Inglés, en Facebook Gaming o Beto Game Inglés 2, igual en Facebook Gaming o en Game Inglés en YouTube, poesía de Beto en YouTube, traducción y textos en YouTube Tengo esas redes, esos canales, esas alternativas para compartir contenido, para crear contenido Pero ahora vengo con Stream Hope, esta página está configurada como página de creador de videos de juegos Más que creación o hacer streams aquí, esta página va a ser un vínculo para que tú puedas publicitar tus gameplays, tus streams, tus páginas, tus redes Nosotros somos una página confiable, unos colaboradores y yo vamos a estar administrando esta página Vamos a estar administrando mensajes, vamos a estar administrando solicitudes De aquellas personas que deseen que nosotros publicitemos su contenido Pausa tantito para una aclaración Yo hago este video, más que para publicitar el servicio, como una referencia Porque mucha gente desconfiaba de los servicios cuando los empezamos a ofrecer hace tiempo En las redes, en los grupos y me decían que si teníamos referencias Pues ahí están las referencias, tenemos los canales, ahí sale mi cara, ahí sale mi voz Hay algunos suscriptores que me conocen en persona Entonces para que no desconfíen chicos Los términos son muy sencillos Nosotros vamos a publicitar tu contenido Lo vamos a defender como de calidad Claro está Y vamos a compartirlo en muchos grupos Para que tengas un alcance aproximado de 100.000 personas por compartida Sin embargo Este Ok Eso no iba Sin embargo Este Depende de ti Que tengas ese alcance Tengo que censurar esto Esto no está pasándome Está en ti Que tú Retengas a tu audiencia Nosotros no te garantizamos que las 100.000 personas se van a quedar Ni que todas las personas que visiten tu directo, tu stream se van a quedar Depende de ti Eso sí no es garantía nuestra Nuestra garantía es que tu contenido se va a compartir Que va a tener el alcance Que te estamos prometiendo Pero Que no va a A pegar como tú quisieras Porque no depende Todo el mundo sabemos que no depende De en cuantos lados compartas Sino de que tan buena calidad O de que tan grande sea el agrado de los espectadores Con respecto a tu contenido Entonces Vamos a publicitarlo Ya platicaremos contigo en persona Se requiere de algunos datos Como por ejemplo Quien es el administrador o el dueño de la página El vínculo A que hora tu transmites normalmente Etcétera Esto Para hacer esto Entonces el servicio Tiene un costo Claro que sí Es muy pequeño Que viene desde los 10 pesos mexicanos Es decir Medio dólar Estadounidense Hasta Depende del paquete que quieras Del alcance que quieras Desde los 10 pesos Te aseguramos El alcance de 100 mil personas De ahí para arriba Depende del tiempo Y depende del plazo Se va a ir Reduciendo O haciendo más módica La cantidad Que vas a pagar Esto es Velo como una inversión Vale No lo veas como un gasto inútil Porque cuando menos veas Ya vas a tener Más seguidores O suscriptores O ambas cosas En tus redes sociales Entonces Ahí te dejamos la propuesta Mis colaboradores y yo Vamos a estar Muy felices De aceptar tu solicitud De hacer una colaboración contigo Y visítanos aquí en Stream Hope En esta página Que te voy a dejar el link En la descripción Y también El de mis demás canales Te recuerdo En el de Poesía de Beto Comparto Poesía Mía De suscriptores Y si gustas También puedes enviarme tu texto Yo lo grabo con mi voz O con la voz De alguno de mis colaboradores O si me lo quieres Ya mandar con tu voz Yo lo subo Lo edito Le pongo un video Le pongo un fondo Y le doy El crédito correspondiente Obviamente Como tú como autor No yo Son eventos O cosas O poemas Inspirados En esos eventos En eventos Que me ocurrieron a mi Que le ocurrieron A alguien mas Este Algunos deseos personales Etc En Game Inglés Sabes que subimos Videos de juegos Este tipo de videos Como tutoriales Si no has checado El de como Monetizarte En Facebook Gaming Con estrellas Como configurar Tus estrellas Por ahí también Te dejo el enlace O en una tarjetita Aquí arriba Este Y en Traducción y textos Hablamos de De esa profesión De ese freelancing Digamos De esa profesión De freelancing Donde puedes trabajar Desde casa Este No es recomendable Para gente que usa El traductor de google También por ahí Hay un video Respecto de los Traductores electrónicos En esa página Y checalos Para que Este Si te sirven de algo Si te interesan Pues nos des Un Una suscripción Un like Por ahí Yo soy Beto Y nos vemos En el siguiente video Hasta pronto